El pasado y nosotros. En España se han cultivado los estudios históricos, pero sin gran relieve. En lo antiguo, como historiadores, tenemos a Mariana, Zurita o Campo. Contamos también, y esto es lo más importante, con las crónicas particulares, de tan bella prosa muchas de ellas, y en lo moderno, La Fuente, los volúmenes publicados por la Academia de la Historia bajo la dirección de Cánovas del Castillo, y algunos trabajos especiales de eruditos e investigadores pueden resumir los estudios históricos españoles. Un historiador a los Michelet, artista y erudita a la par, no lo ha habido, ni a los Thierry, ni a la Fustel de Coulangues. Modernamente, el Centro de Estudios Históricos, tan benemérito, tan prestigioso, ha realizado y sigue realizando una labor extensa e intensa. Pero, por lo que toca a España, el problema de los estudios históricos se haya dominado por una consideración previa. Consideración que es, a su vez, otro problema, otro gran problema y que está ligado naturalmente con una cuestión política. ¿Cuál es el criterio con que debemos abordar el estudio de nuestra historia? ¿Una trayectoria? Sencillamente, derecha, izquierda. Estas dos palabras resumen un poco violentamente el estado de la cuestión. Una trayectoria. Conocida es la polémica que, en 1877, mantuvieron de una parte Perojo, Azcárate, Revilla, y de otra Menéndez Pelayo, La Verde Pidal. ¿Ha habido en España verdadera investigación científica en lo antiguo? ¿Qué es lo que ha aportado España a la obra de la humanidad? El grupo de Perojo se mostraba francamente hostil al pasado de España. No quiere eso decir, mucho cuidado con esto, que esos hombres beneméritos no amarran a España. Su historia de estudio, de trabajo, de abnegación, les ponía cubierto de ese reproche. Con sus personas mismas, he olvidado antes a Salmerón, en el mismo momento en que hacían la crítica del pasado español, estaban realizando la patria. Hoy, esos hombres ilustres figuran en todos los manuales de historia y son considerados como un elemento importante de la patria. Pero esos hombres no tenían celebrado ningún contrato con el pasado español. Ansiaban una España novísima, humana, tolerante, progresiva. Continuemos. Las investigaciones históricas fueron adelantando. Se produjo años más tarde el desastre colonial. El desastre dio nacimiento a una gran corriente crítica de las cosas, las personas y las instituciones de España. Se quería otra cosa. Sanseaba una España, como en 1877. Grande y humana. Y poco a poco fueron pasando los años. La historia fue siendo cultivada con más fervor y más escrupulosidad. La tendencia crítica se fue apagando gradualmente. Parecía que al conocerse mejor el pasado, el pasado español, debía comprenderse también mejor. Comprender es perdonar. Comprender es justificar. Y con los documentos históricos en la mano, con ayuda de papeles, cifras, memorias, relaciones, etc., fue naciendo, creciendo, agigantándose la idea de que en el pasado, en nuestro pasado, todo podía, sin no justificarse del todo, paliarse y perdonarse. Desde el grupo de hombres citados, los de la polémica de 1877, se había ido dando la vuelta, poco a poco, hasta parar en el campo contrario. El grupo de 1877 representaba la libertad, la tolerancia, el progreso, el amor al pueblo. Los continuadores de esos hombres representaban lo mismo, pero con la historia en la mano, henchido de documentos históricos, se situaban en el mismo terreno de sus adversarios. En el mismo terreno en que estaban situados en 1877, los antagonistas de Salmerón, pero ojo, Azcara, te arrebilla. Y además de la historia, se alegaba la comprensión, y además la libertad, y además la tolerancia. Se daba, pues, la paradoja de que, en nombre de la libertad, de la tolerancia, y de la comprensión, se excusaba, paliaba, justificaba, en lo pasado, naturalmente, la intolerancia, el despotismo, el fanatismo, la represión intelectual. Favorecía este movimiento singular peregrino, no sólo el estudio de la historia. En España, repitámoslo, no ha habido un michelet generoso y humano. No sólo el estudio de la historia, sino ciertos aires de nacionalismo, de exaltación de la propia patria, un poco inconsideradamente, a salga lo que saliere. Y no sólo fomentaba ese criterio los aires nacionalistas que venían de fuera, sino también, en último término, al deseo, al vehemente deseo, impetuoso deseo, de agradar a América. Queríamos presentar, ante los pueblos americanos, ante América, una España grande, lo pasado, bieneschora de la humanidad, tolerante, fecunda en grandes hazañas, en investigaciones intelectuales. Creíamos que nuestro prestigio en América debía reposar, no en un presente de intensa y bienhechora civilización, de libertad espiritual y de tolerancia, sino en un pasado glorioso, brillante, aparatoso, gallardo. Y todas estas causas acabaron por hacer desenvolverse una tendencia ya esbozada, que de predominar algún tiempo más, acabará con toda crítica histórica, en toda independencia mental, y como consecuencia lógica, fatal, ineludible, y esto parecerá un contrasentido, con todo patriotismo, con el verdadero, grande, fecundo, y puro amor a la patria. Aires nacionalistas. El mismo Centro de Estudios Históricos de Madrid se haya ya contaminado de este singular optimismo. El nacionalismo procedente de la política ha entrado ya de un modo suave en aquella respetable institución. Se comprende todo, sí, y se excusan muchas cosas. Y además, con este criterio, se es más moderno, más científico, más culto, más tolerante, que lo era un salmerón, que no quiso nunca afirmar una sentencia de muerte, un perojo, que trajo a España el conocimiento del pensar moderno alemán, un ascárate tan humano en toda su larga, admirable actuación parlamentaria, un revilla, que llevó a la crítica literaria un sentido de libertad y de modernidad simpáticas. ¿A dónde nos llevará por este camino el nacionalismo, el racialismo, la exaltación de todo lo nuestro en el pasado? ¿Pero cómo justificar en el pasado lo que humanamente aún disponiendo de todos los recursos de la historia no puede ser justificado? Pongamos por ejemplo lo que vamos a hacer será para los espíritus independientes altamente instructivo. Don Rafael Altamira acaba de publicar un epítome de la historia de España. El subtítulo dice Libro para profesores y maestros. Punto suspensivo. El señor Altamira, respetable, sincero, oculto, encarna hoy en España la tendencia a la que nos venimos refiriendo y en este volumen trata de dar a los maestros y a los profesores para que luego ellos lo inculquen a la juventud un cierto sentido del pasado español. ¡Qué arduos trabajo que pasa para ello el señor Altamira! Se le ve sudar afanoso y esforzarse por llegar a la famosa identidad de los contrarios. ¡Qué ansiedad por justificar lo que no importa nada que no se justifique! Vea el lector. El señor Altamira dice en su epítome de la página 70 el límite de la ortodoxia no supuso en España sin embargo la reducción de todas las corrientes del pensamiento al molde de una sola escuela. Dentro de aquel límite y por lo que se refiere a las cuestiones consideradas como libres y discutibles por la ortodoxia misma la literatura científica española de los siglos XVI y XVII en filosofía en derecho en ciencias de la naturaleza etc. ofrece la variedad de direcciones que por otra parte deriva espontáneamente de la modalidad individual e independiente de nuestra mentalidad. Esta última frase es ininteligible no se sabe lo que el autor quiere decir con ello pero continuemos ¿Ha visto el lector que el pensamiento español era libre? Sí libre fuera del círculo de la ortodoxia y que podría examinar y discutir las cuestiones consideradas por esa misma ortodoxia como libres y discutibles las cuestiones indiscutibles para la ortodoxia las vedadas por ella las prohibidas son por ejemplo las relativas a la creación del mundo a la existencia del alma al libre albedrío y al determinismo a la existencia o no existencia de una vida futura el problema del conocimiento etc. es decir lo relativo a lo esencial a lo fundamental para el avance y desenvolvimiento del espíritu humano ¿Qué es lo que hay fuera de esas grandes cuestiones? Cosas secundarias frívolas ligeras sin trascendencia son las que podrían tratar los españoles de antaño El señor Altamira aludiendo a estas cuestiones sin importancia añade a continuación de lo copiado Claro es que por fuera de ese campo el pensamiento español quedó sin participar del movimiento de ideas que caracteriza en la mayor parte del resto de Europa la dirección libre de la filosofía y de la ciencia productora de la renovación de estas disciplinas particulares en los 17 y 18 y que hoy continúan imperando y más adelante llevado de este mismo empeño de conciliar lo inconciliable el autor página 77 agrega Quizás la característica de nuestra filosofía ortodoxa en la época de su florecimiento consistió como parece haber demostrado Menéndez Pelayo en la afirmación de un campo de cuestiones libres dentro de la ortodoxia misma o sea la libertad de moverse de ir de venir de saltar de triscar dentro de las cuatro paredes de la prisión Deseo Reflexionemos un poco Convenzámonos de que no existe ni cultura ni modernidad ni ciencia sin la afirmación de la verdad escueta rotunda El amor a la patria implica no su apología inconsiderada exaltada sino su crítica en el pasado y el presente Amamos a España intensamente con fervor con pasión y quisiéramos que desligado de un pasado con el cual no nos sentimos solidarios España se viera libre de todo cuanto lo oprime y embaraza y que el bello paisaje de Castilla Levante y de Vasconia tuviera en lo espiritual una correspondencia de cultura de libertad de sensibilidad y de tolerancia y eso no se puede lograr solidarizándonos con lo que es y ha sido opuesto a toda idea civilizadora Publicado en el periódico La Prensa de Buenos Aires 4 octavo 1927 1927